En Carguas Express, tú eres importante para nosotros. Es por eso que contamos con el más moderno y mejor equipamiento para el lavado integral de tu vehículo. Lavado rápido, de calidad y eficaz, protegiendo y embelleciendo, ayudando a afianzar aún más el color original de su vehículo, eliminando todo tipo de manchas e impurezas producido por la inclemencia del tiempo. Todo un servicio a su elección. Contamos con un gran equipo técnico, capacitados para el lavado integral, cómoda y acogedora sala de espera mientras lavamos su vehículo. Carguas Express. Nos complace servirles las 24 horas del día. Estamos ubicados en el sector más estratégico de Santo Domingo, muy cerca del shopping. Avenida de las Delicias, diagonal a la clínica San Marcos. Carguas Express. Lavado rápido, súper moderno y eficaz.